¿Sí? Bueno Musa, buenos días. Buenos días. A la búsqueda de la octava victoria consecutiva, supongo que en el equipo estáis llenos de confianza, ¿no? Al final los resultados a uno le dan como más confianza, seguro. Sí, primero buenos días. Siempre, si estás ganando y si estamos buena racha, siempre hay confianza. Y creo que ahora mismo las cosas están saliendo bien y esto es lo que queríamos desde el principio de la liga. Entonces hay fling, ¿sabes? Todas las cosas están saliendo como lo queríamos. Así que lo que seguimos pensando y lo que queremos es ir a Gran Canaria y a ganar allí la octava victoria consecutiva. Bueno, Gran Canaria ahora mismo está empatado en la clasificación. Ganarles también significaría ganar el Average. Sería otro paso más. No sé si vosotros vais haciendo cuentas de los equipos que podéis ir dejando atrás. Sí, bueno, estas cosas lo está haciendo el tema del entrenador, de cuenta, del gol de Fernández y eso. Pero yo como jugador lo que estoy haciendo es mi trabajo y intentar ganar cualquier rival que está delante de nosotros. Y así que si siempre estás ganando, dejarlo de más atrás. Y así que no va a ser un partido fácil. Lo sabemos todo el mundo porque es casa de Gran Canaria y ellos han perdido contra Vascoña casi de 20 o más. Así que no va a ser un partido fácil. Lo que tenemos que hacer es, como lo demostramos en Tenerife, en Betis, jugamos juntos. Vamos a tener un momento malo, bueno. Pero si jugamos juntos seguro que vamos a sacar el partido. El Gran Canaria, bueno, es muy buen equipo, pero tengo la sensación que su juego interior es bastante potente, ¿no? Tiene jugadores importantes. No sé si en este caso tú que eres pivot piensas que os va a tocar quizás trabajar más que en otro partido a los grandes. Bueno, hemos jugado contra unos equipos que también tienen potencia dentro de la pintura como Barcelona, como Madrid, ¿sabes? Y nada, hay que trabajarlo porque yo personalmente me gusta jugar unos pivot así que tienen talento, tienen potencia. Así se puede competir con ellos y la verdad que estamos listos de todos lados, pero podemos afrontar cualquier rival, cualquier equipo, cualquier pivot que esté delante de nosotros. ¿Cómo te ves tú a estas alturas de la temporada? Bueno, veo muy bien, muy contento porque cuando venía aquí sabía que esto es lo que queríamos, estar los ocho primeros de la liga y ahora el objetivo está cumpliendo poco a poco. Y la verdad que yo no miro ahora el séptimo, miro el segundo hasta el tercero porque no podemos. Estamos dos victorias, tres victorias, una victoria, empate casi todo y la verdad que estoy muy contento, muy, ¿sabes? Me siento a gusto y más hoy con el tiempo así, calor, así que estoy más contento. ¿Qué es lo que hacéis estos días que os va tan bien para no relajaros más de la cuenta? Bueno, yo creo que este momento que estamos, sabes, es muy fácil que te entra un poco de relajamiento y todo, es fácil porque estamos muy dulces, estamos muy contentos. Pero con el entrenador que tenemos, con la gente que tenemos, siempre queremos más porque el entrenador siempre te dice más, más. Porque nos motiva, nos da cosas que, sabes, ahora mismo podríamos pensar que si estábamos abajo, luchamos cada día para no bajamos. Pero ahora cuando estamos los ocho primeros, el entrenador nos demostrará allí que no hay que relajar, hay que trabajar, hay que seguir adelante porque queremos más, queremos hacer más historia este club, ¿sabes? Y por eso, así que creo que con el trabajo del entrenador que está haciendo, para mí no va a entrar a relajamiento. ¿Hasta dónde os planteáis llegar? Bueno, yo, a mí como jugador, como jugador, y bueno, no sé los partidos que quiera si puedo alcanzar Madrid, pero yo quiero estar el segundo o el tercero, porque podemos, porque lo hemos demostrado ahora mismo, que podemos estar los cinco primeros mejores equipos de la liga, pero esto no es solo de palabras, hay que demostrarlo, para demostrarlo, que tiene que hacer es domingo. Si ganas domingo y pensar el siguiente, pensar el siguiente, al final vas a estar los dos primeros mejores equipos de la liga. Gracias.